Sean testigos de la verdadera fuerza, un poder inigualable La verdad me emociona mucho esta pelea Veo con asombro que esto va en serio La muerte con sangre entra Matanza, tu maldad me da fortaleza Se te olvida que siempre estoy listo y no pienso limitarme Nadie ha creñido de mí Nadie ha creñido de mí ¡Vamos a pelear, Vegeta! Kakaroto, solo en mis sueños pelearía contra mí en un lugar como este Tu emperador regresará Demostraremos la fusión más poderosa que tenemos ¡Vamos! Se siente bien hasta ahora, mejor de lo que esperaba Los amiguinos no vienen con un marido extremo ¡Ven lo que yo veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tú eres quien debería despedirse! ¡Tú eres quien debería despedirse! ¡No debería sorprenderte mi fuerza! ¡Sean testigos de la verdadera fuerza! ¡Un poder inigualable! Los traidores necesitan que alguien les dé un merecido castigo. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? Habrá que ensuciarse las manos. ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Se arrepentirán. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. Pero salió mejor de lo que creí. Llenaré la tierra de ellos. La muerte es solo el principio. Suficientes palabras a pelear. ¡Qué pasa! ¡Gracias! 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 Solo hay un destino posible ¡Gracias! Si quieres causar daño, solo observa y aprende ¡Gracias! Apenas empiezo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tenga ¡Gracias! 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 La única manera de ganar esta batalla es restirse o morir ¡Gracias! 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 Después de todo, no eres un soteo. Empiezo a conocerte. Sé que aún tienes algunos hacernos bajo la magia. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la primera vez que sirve un guía así de inmenso Seré yo y no me derrotar le hizo a quedarme El asesino permanece Eras más rápido y fuerte cuando te enfrentaste a Krakaroto Deberían permanecer muertos La muerte los encuentra a todos en la muerte El equilibrio El equilibrio favorece a los vencedores La perfección está cerca Ese seguramente es el poder del dios de la destrucción Eso tal vez sea suficiente Para algunos ¿Quién sigue? ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! Y es por eso que soy el elegido Ellos también me llamarán Padre y Señor Tu posición era débil ...y tus tácticas básicas y tu ejecución aletargada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de dar una buena lección! ¡Qué habilidad! Los caídos me vuelven más fuerte. ¡No creo que algo tan insignificante te detenga! ¡Sala a pelear, maldito impostor! ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! ¡No! Con cada asesinato, las hombres se vuelven más profetas. ¡Atrañas! ¡No, Saiyajin! ¡No tenemos límite! ¡Suscríbete al canal! 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 Enfrentarme fue un error Aquellos que busquen equilibrio encontrarán la muerte Ese poder no es solo porque soy un genio en todos los combates Sino porque te pide a punto de ser un Super Saiyajin Soy el elegido, la mancha del Dharma no vive más Ahora soy uno, toquen el ejido Y es por eso que soy el genio El ejido Indefugnate a esta y no a esta, Insector Utiliza tu máximo poder Haz parte que te prepares ¡Ajá! 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 ¡Pues cuento lo siento! El honor me abandonó hace mucho tiempo. A nadie se le ha prometido el mañana. ¿Sabes todo lo que tienes que decir? Debe que sea alguien arrogante. Y eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. Siguió el viento. Las espaldas. No, no me compares contigo. Talvez vos de signals estén. No tendremos mas cosas. Son tus líderes que te preocupen. Justicia. ¡Ven! ¡Tah! ¡Nak! ¡Tah! ¡Tah! ¡Dol! ¡Fueh! 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 ¡Gaah! Sólo hay muerte. La tuya, o la mía. Te mostraré una técnica que ni cómo podrás destruir. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice... Es un poco vado, ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez, saludos especiales para Luis Pérez. En la cajita de comentarios, de esa manera, todas sus teorías podrán participar. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación. Aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos. En eso vemos, como el capítulo empieza de una manera bastante intrigante, ya que tanto Asael, Kitty Anlei y Skye, todos quieren detener a Nakai, de que él vaya a pelear con el dios de la muerte. Sin embargo, todos sus esfuerzos son en vanos. En eso vemos como Nakai se va camino a enfrentar al dios de la muerte. A lo cual vemos también, muchachos, que Saru quiere salvar a toda costa al Gran Daruma. Sin embargo, no puede. A pesar de que Saru hace todo modo posible por tratar de salvar al Gran Daruma, todos los esfuerzos son inútiles. Incluso usando el Ojo de la Muerte no es suficiente, ya que dice que el Ojo de la Muerte no puede revivirlo a él mismo. Y de esta manera, muchachos, finalmente vemos como Saru aumenta más su poder. Y se enfrenta con los lacayos del dios de la muerte. Hasta que finalmente, Jimaru en persona aparece, y le da bastante pelea a Saru. Obviamente, Saru no puede hacer nada, debido a que este dios es bastante poderoso. Es más, Jimaru dice que solamente está usando el 30% de su poder. A lo cual vemos que Saru hace modo posible para tratar de vencer a Jimaru. Sin embargo, sigue siendo inútil. Finalmente vemos como Jimaru devota por completo a Saru. A pesar de que Saru está usando sus máximos poderes. Sin embargo, muchachos, a todo esto también vemos. Que justo en el momento en el que Jimaru estaba comiéndose el alma de Daruma, aparece finalmente su padre. Aparece Nakai Tian. Y de esta manera, iniciando una de las batallas más grandes y monstruosas en toda la saga del Gran Keni. Debido a que esta batalla causa una gran devastación en el inframundo. Es más, nadie, absolutamente nadie de los lacayos de Jimaru es capaz de hacerle frente a Nakai. A lo cual Nakai arrasa con todo. Finalmente muchachos, la batalla llega a un punto clímax. En el cual, finalmente Nakai ya se ve bastante al límite. Debido a que las piedras hexagonales todavía no habían sido purificadas. A lo cual, vemos como Jimaru le dice a Nakai que si es que le gana, que le prometa que va a revivir a su familia. A lo cual Nakai le dice que no, que todo fue una mentira. Solamente engañaron a Jimaru para de esta manera manipularlo. A lo cual, Jimaru se enoja bastante ya que él dice que no, que no es verdad. De esta manera, Jimaru empieza a pelear con más poder y activa el trono del rey masacre. De igual manera, Nakai le hace una promesa. Y le dice, no importa si solamente está usando el 2% de sus poderes. Él va a salvar a su hijo. Sea como sea. Y de esta manera, ambos van a pelear usando el máximo de sus capacidades. Y de esta forma terminando el capítulo. Y wow amigos, tremendo capitulazo. Sin duda alguna me gustó, me encantó. Como siempre, el gran Kenny luciéndose con sus grandes alas. Ahora sí, sin más creaciones. Nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1 que tenemos muchachos. Finalmente tenemos un gran ataque. Para seguir traiendo más contenido de este tipo. Y sin más creaciones, yo me despido. Desde aquí, Vegito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia. Para todos ustedes y adiós. Los quiero. Bye.